Con su permiso señores, aquí canta un libriareño, aquí canta un libriareño, con su cara tan alegre y sus ojitos de sueño, y sus ojitos de sueño. Este es el nuevo remate, sacadito de la que acá, sacadito de la que acá, aquí lo vieran cantando, aquí llenito machaca, aquí llenito machaca. Uno nace pa' maestro, y otro nace pa' intendente, y otro nace pa' intendente, yo he nacido con plenito, para alegar a la gente, para alegar a la gente. Este va para las chinitas de Miraflores, chinitas de Miraflores, alita de Picaflor, alita de Picaflor. Quiero llevarte conmigo, para brindarte mi amor, para brindarte mi amor, mi madre es alma de casa, y mi padre es un minero, y mi padre es un minero. Yo he nacido muy alegre, con el alma de coplero, con el alma de coplero, ya me voy, ya me retiro. De su presencia me alejo, de su presencia me alejo, con su llanto y un suspiro, lo que siento es que los dejo, lo que siento es que los dejo. Gracias. ¡Bravo! ¡Puede que los aplausos para Guillermito Machaca!